pregunta de respuesta múltiple si estoy evaluando la decisión de bajar el precio del producto Y serían costos relevantes allí debemos recordar que un costo será relevante siempre y cuando tenga dos características siempre y cuando sea un costo directo y al mismo tiempo un costo evitable directo porque va a ser un costo específico del producto del cual estamos hablando y evitable porque hay un valor de reventa o en todo caso es un costo futuro o un costo que podríamos revertir entonces si yo estoy pensando en bajar el precio de un producto Y la publicidad sobre la reducción del precio del producto Y es un costo directo porque es del producto Y al mismo tiempo que es evitable porque si yo no bajo el precio no tendría que hacer esta publicidad entonces este sí es relevante segundo los costos variables de materiales A todo costo variable es directo y al mismo tiempo son del producto Y que es también directo y evitable porque si yo no bajo el precio no tendría por qué cambiar el costo variable de los materiales porque se supone que al bajar el precio voy a vender más y al vender más va a haber un cambio en los costos de los materiales voy a tener necesitar más costos de materiales entonces este de aquí es un costo directo y también evitable si no cambio el precio no tendría por qué cambiar el costo variable de los materiales no porque este se va a ver afectado definitivamente las horas extras a pagar a los obreros por el incremento de ventas debido a la reducción del precio de Y también es un costo directo y evitable directo porque es específico es del producto debido al cambio en el precio de Y y evitable porque si yo no hago este cambio simplemente no tendría que pagar horas extras y la depreciación del equipo empleado en la fabricación del producto Y es directo y al mismo tiempo se debe únicamente al cambio en el precio de Y porque si yo no cambio el precio de Y no tendría por qué aumentar la depreciación entonces en este caso todas las alternativas son correctas ahora ¿por qué todas? porque debido a la decisión de bajar el precio es que todos estos todos estos costos van a cambiar es debido a la decisión de bajar el precio que voy a tener que asumir un costo de publicidad de ese cambio en el precio mis costos variables de materiales van a cambiar mis horas extras van a cambiar la depreciación del equipo va a cambiar ahora tú me podrías decir ¿y qué costo no sería relevante? por ejemplo el sueldo del gerente si yo bajo el precio o subo el precio del producto y por ende vendo más o vendo menos el sueldo del gerente no estaría relacionado con ello porque el sueldo del gerente es fijo entonces no importa si subo o bajo es un costo que no es directo y al mismo tiempo no es evitable porque no tiene nada que ver con el cambio en el precio ¿no? podría ser también el alquiler del almacén el alquiler es un costo fijo hundido es decir inevitable entonces no tendría nada que ver en cambio estos cuatro costos aquí mencionados están estrechamente relacionados con el cambio en el precio del producto todos ellos van a cambiar cuando se haga el cambio en el precio espero que en este caso todas son correctas todas son una respuesta adecuada espero que esta pregunta y su solución se haya entendido y nos veamos luego chao chao